Espera a ver que me terminen de... termino la misa Ya Están pagando y voy Ya dale, chau Chau Que ya viene Los que se meten a llamar y hablan así, por el lado grave El Torre Torre, escuchate, ¿todo mal? ¿Viste que rica, güinero? Tiene que estirme, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Hablando con el Gintrax poniendo la voz grave Oye, ahí estoy hablando de este güey El Gintrax habla con la voz grave, ¿cierto? Gintrax juega solo No tenía que ver el Gintrax Última vez le invito a jugar y dijo, no, gracias Gintrax tiene depresión impactada Creo que me bloqueo de WhatsApp Te bloqueo de WhatsApp Si Si Pero es la misma, güey, cuando lo dejo invito, se baja Lo dejo invito, se baja Vos también dejas invito y no te dejes el grupo Te dejes el grupo Ya vos por eso Ya vos dejaron invito, ya vos por eso Antes había una jugada con nosotros Antes había una jugada con nosotros y... ¿El Gintrax? Por matarlo en el México Yo nunca sabía porque es mejor No sé qué pasa entre ustedes, pero nunca sabía qué pasa entre ustedes No sé, el Gintrax ya... Ya... Es raro Verdad No sé, yo todavía veo las fotos que tiene en él Si Me acuerdo de la llamada Me acuerdo de la llamada La llamada No, que fue muy buena No se vio con mi abuelo No se vio con mi abuelo No, que fue muy buena No be Google O sea, es verdad O sea, es verdad Se inventaba no sé qué cosa, pero... Se inventaba no sé qué cosa, pero... Parece el OVNI en la cereal No hace raro el guardón Color fish Color fish Lo único que hay que esperar 20 segundos De modo este mapa es lo que tienes que esperar Demasiado Creo que hay más de un minuto, son 90 Creo que hay otro mapa Ahora ¿Cuántos días faltaba? ¿Cuántos días faltaba? Eh, dos días más Dos días más De verdad Estaba bien Estaba bien El 16 Sí Camioneta Camioneta El taxi sigue Pura la weyja Joder br El taxi se clapea El taxi se clapea Se clapea A todo el universo de Bucurigero El taxi descartador No, el taxi Ah, el taxi El taxi se clapea a todo el universo de Bucurigero El universo de Bucurigero No podi ir a remeter con un camion a un Lamborghini Oh! Oh! No! Oh! No! 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 Se fue la pieza Ojalá tu murai Ojalá tu murai Ojalá tu murai ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¡Chao! Empújalo, empújalo, empújalo ¡No! ¡No! ¡Déjalo! 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 ¡Vamos! ¡Chao, Pablo! ¡Chao! ¡Qué handicap más malo! ¡Ya! ¡Ahora hay que ganar el perro! ¡Ay, gracias! No, ya va a bajar esa lotura el perro No podía ganar Tenía un camión, así que tenís que ganar ¡Uff! ¡No voy a ganar, weón! ¡Yo tenía un camión! ¿Cómo hasta querés que te ganen a weón? ¡Chíjame! Tenís ventaja ¡No! 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 ¡La zona! ¡No! ¡No lo podí empujar frente a frente y lo sacáis volando! ¡No lo sacáis volando! ¡No! 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 ¡No te creo! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No! ¡No! ¡Ya profecía! ¡No! ¡Ya profecía! ¿Qué le pasa? No mentira No, 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 no Va a quedar muy corto No, no, no No, no No, no ¡Para acá! ¡Qué asqué de él! ¡Concha te muero! ¡Oh! ¡Me salvaste! ¿Quién es el Lamborghini? ¡Mira cómo volaron! El pancho y el p***a labia Que va a bajar Dos de la nanf***a Pero está cojiendo el p*** T***** T***** Se pone con el p*** ¡Noooooo! A ver por qué contradicción. Lamborghini Slabs... Slabs anime. Si, Ana. Se cae en Lamborghini, Ana. ¡Pancho! ¡Pancho! Si lo maté. ¡Ay! El color del top. Los del top. Ok... Me puse de abajo... Estupida, güey. Me puse de abajo. ¡Oh! Son mi dios, son mi dios Vení, rápido, son mi dios No, que grande Que buena, vamos a pusearlo Que me pase de nuevo, no se pude Casi Ahí viene el torre Muerte al negro Cago Ya dejamos que se muere, ya empezamos la verdadera guerra Ya, ahí no Salí, ¿qué? No, salí No, 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 no No, bro, fue épica la salvada Sí Ahora me va a tocar el... Churro Madre Uh, oh Seguí puliando Eso si va para clip No, pero ahí cuando termine toda la ronda se ha co-clip de todo Ya. Atrévete. Yo no voy a hacer nada. Atrévete. ¿Quién se bajó del auto? El turno. Cuidado por ahí. No. No. No, caí. No, no, no. No puedo. No puedo. No puedo. Chavo, cámara de torre. Cámara de agua. Adiós, pibe. ¿El torre sigue vivo? Sí, mejor de todos. No. Ya. No. 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 Por poco. Chavo, papu. Chavo. No, papu. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No. Merecido. Tengo que ganar yo, yo, serio. Focus al Jesus, ¿por qué lleva dos? ¿Por qué lleva dos? No. No, no. 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 Uy Uy Chopum Miren que esta campeando aqui Miren que esta campeando aqui Ay camarada de barato Y se murió el sur No se murió No se murió Oh Di vuelta Nooo Bueno bachito Como doy vuelta yo no Si esta mejor no te puedo dejar ganar Porque Habria que hacerlo para que empate el Jesus Pero no se Ya me mori Vamos a ganar ganar No 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 No